Yo también bajo un poco el consumo por la temporada, ahorita de lo que es el 15 de julio por lo menos hasta el 15 de septiembre vamos a tener un poco de caída en venta por el regreso a clases, lo que sí es que los restaurantes que están más apegados a la cuestión de comida rápida son los que están un poquito con mejor posibilidades de venta por los temas de las plataformas de delivery. Ok, ¿en las plataformas cómo andan ahorita? ¿Quién va liderando en ese rumbo? Hay repartidores para toda la ciudad, hay más de 5 mil suscriptores en esa plataforma. Entonces se puede decir que la gente está prefiriendo que llegue la comida a domicilio a ir a los restaurantes. Lo que pasa es que en cafeterías el comportamiento es normal, es gente adulta y es gente que va a desayunar. El tema está principalmente focalizado en que hay muchos niños en casa, los calores, a veces sale más barato pedir comida a domicilio a la casa que ir a un restaurante. Al final de cuentas nosotros seguimos vendiendo, nada más que el lugar donde están las personas pues prefieren que mejor les lleven las cosas. Ok. Ha bajado como un 20%, pero compensa sobre todo a los que tienen lo que son las plataformas de reparto, una cosa compensa a la otra. Ok. Si se puso un poquito en la mediodía y en la noche por lo menos un 20% de caída es normal este comportamiento. Y normalmente para el 15 de septiembre volvemos otra vez a otra vez a lo poco original. Gracias. Gracias.